Olvido, al fin me has olvidado, que suave y hondo olvido, tras el incierto límite de nuestro oscuro ayer, la estrella que miramos los dos ha descendido, como una dulce lágrima que se rompe al caer, y así de tu regazo me alejo entristecido, cual uno que abandona su campo sin querer, mirando que tus ojos, como el cristal herido, prolongan la agonía de un vago atardecer. Al fin me has olvidado, recónditas congojas en medio del crepúsculo, que nubla un vuelo de hojas, callad para que pueda pasar esta mujer, y escucharé más tarde, bajo la noche ciega, posarse el bien lutado de la que siempre llega, sobre los rastros de esa que nunca ha de volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!